Mismo, pues en la mañana estamos dando vialidad en las horas pico, tanto en las tardes en la reforma, ya que también ya se está trabajando por parte del gobierno del estado, se está quitando el pavimento y se está colocando concreto hidráulico, se va a colocar de norte a sur, a partir de la Huachapala va el tramo ahorita en ese sector. Entonces la gente que va a dar vuelta hacia el Walma, nosotros le pedimos de favor que considere que esté cerrado y que en vez de que se vaya hasta la Milano Zapata, bueno, pues que tenga la prevención y que dé vuelta por Pérez y Barra, posteriormente a Avenida Tecnológico para que pueda llegar a Walmart o a las tiendas que están en esa plaza comercial, ya que ahorita está cerrado el lago de Chapala y se está trabajando en ese tramo. Entonces además estamos dando vialidad, pues tanto en el retorno de la Paseo Colón en las mañanas y Colosio, y también en Colosio y la salida de Benito Juárez. Eso es también a las horas pico.